El próximo sábado 20 de abril a partir de las 17 horas se llevará a cabo un taller de compostaje aquí en el Museo de Arte Contemporáneo Argentino, una propuesta impulsada conjuntamente por las áreas de Cultura y Medio Ambiente del Gobierno de Junín, abierto para todo el que quiera participar. Para que nos den un poco más de información nos acompaña Agustina Barbosa, que es la titular de Cultura. ¿Cómo se fue pensando esta propuesta? Bueno, desde el año pasado ya hacemos actividades en conjunto, tanto con las capacitaciones para la comunidad de Totoreros y pensamos el museo, como siempre decimos, un espacio habitable para toda la comunidad que tiene que tener diferentes propuestas. Surge también cómo nos relacionamos nosotros como sociedad con el medio ambiente, ¿no? No es una sola forma de relacionarnos, son varias. Y en eso la importancia de reciclar y de hacer compostaje, así que abrimos por supuesto las puertas del museo para que esta actividad se desarrolle. Es libre y gratuita con inscripción previa, hay un cupo de hasta 50 personas, tenemos en el cupo, la inscripción es por formulario, pero bueno, es venir a aprender, es venir a hacer una actividad práctica, hay sorteos, ahora va a comentar las chicas de qué se trata, pero también es poner el foco en esto, ¿no? Cómo nos relacionamos con lo que nos rodea, con nuestros residuos, si podemos reciclar, qué es reciclar, qué es hacer compostaje, todo eso van a aprender en este encuentro. La inscripción comienza el lunes 15 por la mañana, como decía, es hasta 50 cupos. El 19 cierra el formulario, pero por lo que yo charlaba con las chicas, suele llenarse bastante rápido el cupo, así que invitados e invitadas a que se inscriban. Cecilia Alafach, subsecretaria de Medio Ambiente, una actividad más que se desarrolla para seguir concientizando a la gente en este sentido, si querés hacer la invitación. Así es, la verdad que estamos hablando de cultura y justamente nuestros hábitos tienen que ver mucho con todo esto, ¿no? Es invitar a la comunidad a que vengan a pensar y a repensar cómo gestionan los residuos en sus domicilios, que hay muchas formas de poder colaborar con este cambio de hábitos y con estas nuevas formas de poder separar, ¿no? Separar los húmedos, separar los secos y en cuanto a esto, a los húmedos, de esto se trata, del residuo que se puede compostar y que lo podemos gestionar en nuestros hogares, en nuestras cocinas puntualmente. Para que no vaya después a disposición final y evitar que pase luego el camión que recolecta los residuos, lo podemos gestionar internamente en nuestras casas. Así que es un poco esto, darle el conocimiento y las herramientas al vecino para que sepa cómo, de qué forma hacerlo, en qué lugar, bueno, distintas formas y distintas técnicas que pueden llevar adelante. Así que, bueno, están invitados todos a esta nueva charla acá en el MACA. Bárbara Ashwin, la coordinadora del área de medio ambiente y también encargada de llevar a cabo estas charlas. ¿Qué le podés adelantar a la gente? Bueno, primero y principal, invitarlos para que se saquen muchas dudas. Hay gente que por ahí ya viene compostando y tiene algunas inquietudes o tiene insectos no deseados y por ahí sí son deseados para el compost, pero para la gente no. Bueno, comentarles un poquito de cuáles son esos cuidados, qué lleva, qué no lleva. Básicamente es una actividad hogareña muy práctica que se puede hacer en familia. Como decía Cecilia también, es una manera de reciclar nuestras casas y fabricar un nuevo compuesto orgánico, natural y casero para nuestras plantas o aplicarlo en la huerta. Por eso también vamos a hacer una actividad práctica de plantar nuestra semillita. Voy a mostrar también algunos materiales compostables, cosas nuevas que por ahí la gente no está acostumbrada a ver. Va a haber sorteo de 10 composteras entre los presentes. Es importante que los presentes estén inscriptos en formulario también. Ronda de preguntas y respuestas de todas estas dudas que vayan surgiendo. Los plantines también que van a ir de regalo a todos los presentes. Colabora el Ciat y Ecoservicios a través de RCE y Marcos Bascune a través de su planta de compostaje también para fabricar estas macetitas y esta plantación con su compost para que ya vean también cómo es un material terminado.